Si los clientes hagan un súper esfuerzo, porque hemos hecho un súper esfuerzo y tengamos nuestro puntaje que nos corresponde, voy a venir a llorar para que el tribunal me ponga Ustedes saben que no han hecho... ¡Ay! Quiero hacerle un pedido al tribunal ya que llego, puedo llegar con una exigencia, digo yo, ¿no? Bueno, ¿qué? No, no, no me hagan en la trenza que se sale, ¿ah? Ya. Ya. Quiero pedirle al tribunal. Si podemos empezar de cero hoy día, porque yo ya llegué. ¡De ninguna manera! Y lo justo, el día que empecemos de cero. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Si tú no hayas estado acá, no es mi problema. Pero yo tenía una razón. No, nosotros no vamos a rajar de fuerza mayor para no estar en el programa. ¿Cuál es la... a ver, cuál es la... a ver, cuál... Es que no lo puedo comentar. ¡Fue de la noche, señoría Fonductora! No, ya, ya. No, ya. Señora del tribunal, escucha mi pedido. ¿Qué hace? Vamos a empezar de cero. Ahora que ya estamos completos. No. 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 Escucharé su pedido, señorita Marepía. ¿En serio? Perdón. Para que no diga que no somos imparciales. ¡Ay! No sé qué pasa, pero hoy día le diré al tribunal que los hago. Dos de mayo empezamos de cero. ¡Sí! ¡Por la nueva tarjeta volada! ¡Qué bonito! ¡Me encantan! A ver, a ver, un momentito. A ver, voy a pedir vacaciones como Pia y como Zahid. No, no, no. Zahid se fue a Cancún. Eso yo no tengo nada que ver con él. ¿Como tú? No. Y luego, cuando tus combatientes hagan un súper esfuerzo, porque hemos hecho un súper esfuerzo y tengamos nuestro puntaje que nos corresponde, voy a venir a llorar para que el tribunal me ponga tres pies. Ustedes saben que no han hecho un súper esfuerzo, así que tampoco vengas aquí a convencer a la gente otra cosa. Jueves y viernes nos hemos fajado acá o no. A ver, no entiendo, Patricio. Patricio, ya. A ver, nos van a quitar los patricios. Patricio, no, ya. Pero Patricio se llevó 5.000 soles. Suerte. ¿Qué iba a decir? Nada. No tiene nada que ver, eso es otra cosa. Muy y muy aparte. A ver, a ver, a ver, a ver. A mí me parece increíble, de verdad, porque Zahid, siquiera pido permiso, decide irse de viaje. Sí, exacto. No está en el programa. Por eso no tengo nada que ver con Zahid. María Pía. Perdón. No estuvo en el programa. No pude, no pude, Patito, no pude. No, no, por eso. Tus problemas que te trabas, te habrán dado permiso, sí. Claro, tu problema, porque son míos, sí, es verdad. Por esa razón creo que no me parece justo que... Que pongamos los puntajes de cero, cobrando nuestro esfuerzo, el de los guerreros, también el de los competidores, porque también hay muchos puntos a cero, porque la verdad es que en ningún momento ha pasado por otro lado. Totalmente de acuerdo, además todo el fandom que nos ve, los guerreros, no van a estar de acuerdo con eso, así que chiqui, 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 chiqui. Aquí estás, invitando a la gente que escriba. Totalmente. Ay, por favor, Ivana. Mira. Mira. A Patricio no le molesta que yo me haya ido de viaje, sino como ya no es el engreído del programa, eso es lo que le explica. ¿Qué dices a vos? No, él es ahí, que lo presento, está ahí. Eso es lo que le explica, que no es el engreído. Mira, en realidad, si dejan los puntajes como están, yo no tendría ningún problema. Ah, ya. Si te dan permiso, no te dan, igual te vas, no te sancionan, ya será tema de ustedes. Pero no sos el engreído. Estudio con producción, yo no soy metetra. Oye, estoy un poco perdida. ¿Qué pasó con Zahid? Zahid, pregúntale. Se fue de viaje, no pidió permiso. No, no. Tenía permiso. Ah. Todo eso se arregló por interno. No lo dejó mal tampoco, chico. No, 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 es que... Todo eso está bien. Ahí es la diferencia, que obviamente Zahid lo está solucionando al interno, y cuando en este lado pasa, no se soluciona al interno, sino la producción nos quita. Patricio, tú eres el menos dedicado de hablar de esto. Nosotros simplemente, como siempre, nos tenemos que quedar callados, guardar la llavecita, y seguir con el programa adelante. Exacto. Pero ahí se dan cuenta de la diferencia, solo que como nosotros nunca nos quejamos que el favoritismo es para ustedes, por eso... Ah, ¿el favoritismo es para nosotros? ¿Qué es lo que vuelve? Quiero decir algo que vengo diciendo... Perdón, Patito, hace mucho tiempo. Cuéntanos. Que decían que a Pato le daban el chupetín. Ahora, el chupetín es de ahí para lado, porque yo llego a hacer eso, y me sorprenden por siete años. Totalmente. No, por una semana, por un año. Por siete años, totalmente. Señor Facundo González. No. A ver. Señor Facundo, la producción lo viene aguantando a usted. Vario, mira con esa cara desastrosa. Que según usted, yo estoy haciendo tratamiento, que tengo un botito de bebé, y en realidad lo veo igual y hasta peor. Señora del tribunal, yo iba a decir algo. No solo la carita, sino la vincha y el peinado. Son varias cosas del Facundo González. No sé por qué ahora usted se quiere achibolar. Ah, porque está pues... Será porque sale con alguien de 19 años en el Facundo González. Paz. Ay, escúchame. Por eso se quiere achibolar. Escúcheme, tribunal. Ya tengo 33, aunque no lo parezca. Mi cara es un feto prácticamente, está espectacular. Ay, Dios, siempre repite lo mismo. Estoy invirtiendo en mi imagen. Y lo corrijo. Ustedes no me aguantan a mí. Yo hace siete años que vengo aguantando tantas suspensiones de ustedes. Pero ni cuesta, yo sigo acá estando para darle alegría a la gente de su casa. Nada más. Ay, qué lindo. Gracias, Ivope. Respétenme. El rey de las suspensiones. Ivope, el rey. Bueno. Ok. Ok. Vamos. Empieza. ¡Au! ¡Bienvenida, María Pía! Oye, esa es una bruta. ¡Obvio! ¡Bienvenida, María Pía! ¡Bienvenida, María Pía!